De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años el número de personas adictas a las drogas ilegales aumentó un 50% y un 30% las que refieren haberlas consumido alguna vez. Pero quizá el peor hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la forma en que los jóvenes han venido exponiéndose cada vez más al consumo de psicotrópicos y a sus múltiples y nocivos efectos. La citada encuesta reveló que hasta el 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad están plenamente expuestos a todas las drogas ilegales, pero principalmente a las más nocivas, cocaína, crack, metanfetaminas, en varias combinaciones, así como la marihuana. Estas cifras son alarmantes. Hemos sido espectadores de un aumento desmedido tanto en el consumo y abuso de psicotrópicos y estupepacientes, como en la disminución de la edad de quienes inician el consumo de los mismos. Y aunado a ello, están las conductas delictivas relacionadas al consumo, tales como el suministro y la comercialización de drogas, entre otros.